Hola chicas, ¿cómo están? Soy Ada Pelayo, licenciada en Coordinación y Diseño de Moda y hoy vamos a aclarar un tema muy importante sobre la piel neutra. No se lo pierdan. Más que nada, este es un video informativo, es corto, no dura tanto, pero últimamente he visto en YouTube y he escuchado a muchas clientes aquí en mi concept store y también me han hecho esas preguntas en Instagram, así que soy piel neutra, entonces quiero decir que me quedan todos los colores que existen en el mundo. No, no sé de dónde sacaron eso, pero eso no es cierto. O sea, para empezar, aunque seas de piel neutra, el cabello y los ojos son un factor importantísimo para determinar si eres fría o cálida. Claro que el 80% se lo lleva la piel, sí, claro. O sea, eres fría porque la piel determina muchísimo más que cabello y ojos, pero es un conjunto de todo, ¿sí me estoy explicando? O sea, por ejemplo, eres de piel neutra, pero si tu cabello es frío y tus ojos son fríos, entonces vas a ser fría, o sea, porque la tonalidad se va a los fríos. O eres de piel neutra, pero tu cabello es cálido y los ojos son cálidos, entonces vas a ser cálida. O sea, ¿sí me explico? A menos de que, no sé, te rapes toda y solo te queda la piel. Ay, sí, no. Este, entonces, es muy raro que alguien siendo de piel neutra le favorezcan absolutamente todos los colores, porque siempre hay otras cosas que determinan también si eres fría o cálida. No hay una persona 100% neutra que le queden absolutamente todos los colores, porque siempre va a tener cabello y otros ojos. ¿Sí me explico? Entonces, ahora, hacen mucho esta pregunta, ¿soy de piel neutra, entonces me puedo pintar el cabello del color que quiera? Sí te puedes pintar el cabello del color que quiera, en teoría, bueno, que quieras, en teoría, porque a fin de cuentas siempre se va a tener una inclinación a lo frío o a lo cálido. O sea, aunque puedas usar todos los tonos, debes de fijarte que a lo mejor el rubio que vayas a usar sea de tonalidades más frías, o el rubio que vayas a usar sea de tonalidades más cálidas, o el pelirrojo, o el castaño, o el, no sé, bueno, los negros pues no tienen esta, bueno, sí hay negros azulados y hay negros como más rojizos. Bueno, la cuestión es que es un mito el que seas de piel neutra y te queden todos los colores, eso no existe. Ahora, en maquillaje es muy diferente, yo no me dedico al maquillaje, yo no sé qué maquillaje recomendarles en realidad, tal vez si haya un maquillaje de que la gente que sea de piel neutra pueda usar siempre ese maquillaje, pero lo dudo, lo dudo un poco alguna maquillista que esté por aquí que nos pueda instruir un poco. Entonces, para determinar qué tipo de piel tienes, es imprescindible hacer el estudio de las telas, no porque tu mamá te diga, no porque tal maquillista te diga, no porque fulanita, bla, 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 o tu mejor amiga, no. Es muy importante hacer el estudio de las telas. Yo hago ese estudio de colorimetría, lo hago presencial o incluso se puede hacer online y es súper certero, de las dos formas es muy certero. Lo que tiene el estudio presencial es que tú te das cuenta de los colores, o sea, de repente te pongo un rosa y un naranja y dices, what the fuck, yo creía que era piel cálida y de repente me veo con el rosa y me queda mejor, o sea, se me ve mejor porque entre un naranja y un rosa se nota muchísimo la diferencia y obviamente hay que tener el tono adecuado del naranja y del rosa, ¿ok? Entonces, si quieren más información sobre esto, escríbanme aquí por WhatsApp o vayan directo a mi Instagram a seguirme y mándenme un DM o los martes que tengo Chile Moda de Colores hagan sus preguntas ahí, pero sí, es lo que les digo. Por ejemplo, ¿saben qué? Les voy a decir también, si eres de piel neutra y de repente quieres usar algún labial cálido o frío, ahí sí lo podrías usar, o sea, no creo, no tienes tanto conflicto en eso, o sea, un labial, pero al momento de cambiarte el color de cabello, que es el marco de la cara junto con las cejas, ahí sí entraría en conflicto porque si un color de cabello no nos queda bien o nos podemos ver súper pálidas o nos podemos ver súper guau. ¿No vieron Ariana Grande hace poco? Que se pintó como el cabello de rubia, un rubio que dije, ¿por qué? ¿Por qué ese rubio? Se veía súper pálida, no me gustó para nada, o sea, se veía igual su color de piel con el cabello, no, 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 no se veía la verdad nada bien. Entonces, hasta las mismas celebrities tienen curiosidad de ponerse otros tonos de cabello y muchas veces no les queda bien. Entonces, por eso es muy importante que aunque seas de piel neutra, determinar si eres fría o cálida, ¿a qué te inclinas? ¿Sí me expliqué? Bueno, esto solo fue un video informativo, si tienen muchas preguntas me las dejan aquí abajito, si no se van a la sección de Instagram los martes. Y bueno, pues ahora sí, nos vemos la próxima. Bye.